Seguro de desgravamen. El seguro de desgravamen es un producto ofrecido por las compañías de seguros que tiene por objeto pagar la deuda financiera de una persona en caso de fallecimiento, liberando de la obligación de pago a los familiares o herederos. Este seguro puede ser contratado por el usuario con la aseguradora de su elección, pero deberá cumplir con los requisitos establecidos por la entidad que le otorgará el crédito. Existen diferentes tipos de seguro de desgravamen, siendo los más conocidos Desgravamen de saldo deudor, que paga la deuda pendiente a la fecha del fallecimiento. Desgravamen de monto inicial, que paga la deuda pendiente y otorgará a los familiares el monto del crédito que fue pagado antes del fallecimiento. Conoce más sobre seguros en www.sbs.gov.pe slash seguros